¿Qué pasa con el delito de robo a transeúnte y posesión de drogas? Felipe N. de 23 años de edad y Manuel N. de 22 años fueron asegurados por el delito de robo a transeúnte y posesión de drogas. Los hechos se registraron en la Supermanzana 66 de Cancún en agravio de MPB de 20 años de edad. Una llamada al 911 permitió que oficiales llegaran al lugar y se entrevistaran con la agraviada, quien manifestó que un sujeto le arrebató el celular y con las señas implementaron un operativo que permitió la captura. Al revisar el presunto se le encontró hierba seca, al parecer marihuana, razón por la cual se procedió a su detención. Mientras lo trasladaban se percataron que otro sujeto comenzó a seguirlos a bordo de una motocicleta, por lo que se detuvieron y le marcaron el alto y al realizarle una inspección se le encontró hierba seca, al parecer marihuana, por lo que también fue asegurado.